Casillas de guardavías Casillas de guardavías Hablábamos con Esteban Maggi y nos decían que estaban reformándolas y las estaban mejorando ¿Quién está a cargo de esto? Rescindimos a la empresa anterior por incumplimiento, no hay más que ir mirar el estado de las casillas y eso generó que de manera fundada motivada, elevar una nota al intendente para que revocáramos la concesión y toda esta situación yo expliqué en el Consejo Deliberante y motivó que mandáramos un proyecto de contratación de una empresa que ya es concesionaria del municipio para que cumpla con la prestación de esta empresa que la habíamos recibido y fue adjudicado para 5 días y bueno ya empezó a realizar los trámites y los arreglos de las casillas, está a cargo también de la indumentaria de los guardias públicos tiene que construir 7 casillas más como la subbase de buja y playa además se comprometió a hacer publicidad por Tinamar en Capital Federal porque es una empresa de publicidad muy importante Una empresa de publicidad que va a hacer las casillas Una empresa que hoy está a cargo de un circuito de publicidad en Tinamar que es el que venimos trabajando en todo lo que es la cartelería de playa de prevención este verano duplicamos la cantidad de cartelería preventiva y va a ser la misma empresa la que se va a encargar la reparación, mantenimiento y construcción de casillas más instrumentales, más publicidad del partido de Tinamar ¿Y las que tienen que arreglar cuántas son? Las que tienen que poner en condiciones son 80 de esas 80 yo te diría que 20 o 30 las van a tener que hacer de vuelta y el resto las tienen que mantener recordemos que la empresa su ganancia es la publicidad de esas casillas cuanto estén en mejores condiciones mejor va a ser para la empresa y para Tinamar porque lo que pretendemos nosotros es jerarquizar nuestro servicio de seguridad en playa y tener una en playa con las mejores prestaciones no solo humanamente sino también con equipamiento ¿Cuál es el costo de estas casillas? La de buja y playa de costo aproximadamente hoy tienen un millón de pesos cada una ¿Y arreglar o reformar las otras? En un plazo de 24 meses y es un convenio que se ajusta es decir, cuando la empresa estableció una prestación de mínima quizás podamos hacer más de esas 7 casillas y construir más de las 80 que ya existen actualmente de las bases pequeñas de guardavidas ¿Reparar las otras casillas qué precio tiene? Es variado porque hay, por ejemplo hay algunas que no tienen ni siquiera puertas hay otras que hay que hacerlas enteras no te puedo hacer un promedio el tema de lo que es el costo de los materiales es muy caro porque eso tiene una relación directa con el dólar y cuando uno está en la compra de madera te das cuenta porque los precios varían semana a semana ¿Pero es un presupuesto importante el que hay que destinar a esto? No, por supuesto que sí por algo la empresa anterior no cumplió es algo que requiere que el Estado también pueda dar esa responsabilidad y esa inversión a una empresa en un lapso de tiempo mediano de mínimamente porque a corto plazo es inviable ninguna empresa se compromete a dos años a hacer semejante inversión porque va claramente a pérdida solamente el equipamiento de indumentaria que son 150 guardavidas con todo el equipo y dos mudas de ropa es decir, campera, jogging, short, remera, rompeviento todo eso multiplicado por dos por 150 cada temporada tiene que hacerlo igual lo que necesita la empresa que es lo que decía el Consejo Liberante y los concejales compartieron esta opinión es hacer una política de Estado a mediano plazo para generalizar nuestras tragas nuestra seguridad va a tener la explotación de estas casillas durante cinco temporadas incluida esto